Esta noche es una noche realmente especial, es una noche tremenda diría yo, más que tremenda, tremebunda. Tenemos esta noche un reencuentro maravilloso en nuestro programa Cartas de Amor, dos hermanas que no se ven hace 20 años, una artista argentina maravillosa, María Concepción César. Un aplauso, soy yo. Gracias. Le puedo levantar, los voy a pedir. Por favor. Gracias. Sí, mira, qué juventud tan linda. A ella se me ha invitado acá, no te pongas el ojo. Y por otro lado, vamos a presentar a su hermana, que es Perla Concepción César. Un aplauso. ¿Qué? 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 Perdón. Perla Concepción César. Perdón, no. Pero Perla sí, pero Concepción. Concepción César, nosotras cuando... Cuando... Bueno. Sí. No, es mi hermana. Sí, es... Bueno, perdón. Lo que pasa es que cuando era chica, era muy flasca y yo era la gorda. Bueno, las cosas se invierten en la vida. Totalmente. Pero ella... Cuando yo me caso por primera vez en el año 1957 con Augusto Pinochet. No, es mi cuñado. Perdón, pero... Siempre, siempre fuimos así egoístas, las dos y envidiosas y todo. Porque ella hablaba por un lado y yo por el otro y nunca nos hablaba. Y yo... Ahora sí, por Dios, es... Pinochet es mi cuñado. Sí. ¿Le puedo pedir un puestito? Es tu cuñado. Pinochet es tu cuñado. ¿Y por qué te reí yo? Ahora... ¡Es tu marido! Veinte años que no se ven es un tiempo realmente... Se reen porque no es el marido. Este, enorme. Yo quería primeramente decirles que... ¿Puedo voy a contar primero esta historia? Porque yo... Por favor, a ver. Mientras ella se dedicó a la cosa así, le dio nada más el arte. ¿A la qué quería? La cosa liviana, el arte, nada más así. Yo me dediqué a acompañar a un hombre probo en sus primeros años de escuela del Ejército allá en la República de Chile. Perdón. Donde yo viví mucho tiempo. ¿Y cuántos sobrinos tengo? Ella... Los hijos que yo tuve son problemas míos y de Augusto. Tenés razón, pero son mis sobrinos también. Bueno, yo me voy, entonces quiero me contestar. No, no, hijo. No, me voy igual. Igual que como cuando éramos chicas, que nunca nos poníamos de acuerdo. Perdón. No, por favor, María Concepción, hacernos el favor. Bueno, por ello me quedo, realmente. Sí, sí, hacernos el favor. Realmente, bueno, tú hiciste llegar esa carta porque yo en realidad estaba en una posición económica muy alta y muy bien. Chita la payasada, pop, pop, pop. Y tú me has de llegar que te habías presentado un programa para que la gente dijera, ahí va esa que es la hermana de María Concepción. ¿Cuándo? No, perdón, perdón. Bueno, yo voy a empezar a no tutearla. Voy a empezar a no tutearla y le voy a decir que ella hizo carrera por un marido. Pero yo hice carrera por mí y por todo este público. No por ellos, son muy jovencitos. Yo lo hice. Sino, perdón ahora, sí por sus padres y sus mamás. Yo hice carrera y le puedo decir cosas muy lindas que hice. A ver, ¿por qué no nos dice algunas cosas, estas cosas tan lindas que nos puede decir? ¿Me deja usted? ¿Puedo? Sí, 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 mande. Y dice, no, no, ese no, es tremenda, no sé, dame un besito. Nos reencontré, ay, qué pesado que... Miren, miren lo que hizo. Miren, ¿con qué me limpio? Con una de las cartas que se han dado en estos 20 años. ¿Te parece? No, con esta es mejor. Yo creo... Me bajaste de las acciones en América. Volviendo a lo que te estaba diciendo, mira, corazón, escuchame, vos hiciste carrera con tu marido. Perdón, si no seguiste escuchándome me voy, igual que... Pero no me puse, digo, no basta, y no me... Mi marido es una párrafa fuerte de la vida de él. Bueno, me parece muy bien. ¿Han tenido hijos, Perla? Es párrafa fuerte. Yo tuve cuatro hijos y uno tuve enano. Ah, sí, enano. ¿Que va a alguna escuela especial? Perdón, querida, de eso no se habla. No, 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 ¿cómo? Un enano en la familia. No, el enano sí, este, Arregla Videz. ¿Y cómo creen en tu familia? Ah, Arregla Videz. Es una empresa de Arregla Videz. Él tiene la Pinochet Videz Company. Ah, está grande ya la criatura. Sí, Arregla Videz Gaffeter también. Ah, me dice que... ¡Pue, es Gaffeter también! Pero qué bonito. Muy bien, así. Sí, es la payasada. Pop, pop, pop. Dígame, usted Perla... Es cuando le toca la pupeta al enano. Qué plato, qué graciosa. Pero vos sos la mamá, no le toca la pupeta al enano. ¿Ha sido artista también? Vaya, pues, este, que es mi sincerísimo homenaje a una de las mujeres que yo más he amado en toda mi vida. La mujer que me... Decíles la verdad, desde que era chiquito. Desde que era muy chico, y yo, y esto lo voy a decir, en una TV guía que había, que la señora tenía medias caladas, lo digo delante de ella. Pero claro, además, sería en ese momento la protagonista, escúchame. Estaba haciendo cancán de Cole Porter en ese momento, qué problema. Y yo la tuve mucho tiempo conmigo. Es verdad. Esa foto. Esa foto la doblaba. No me toques. Señores, por favor, un aplauso muy grande. Con esas manos. Gracias.